Muy buenas chicos, ¿conocéis a alguien que le hayan insultado más de mil veces en un vídeo? Sí, sí que le conocéis. Hola, ¿qué tal? Me han insultado más de mil veces en un vídeo. Si no conocéis a alguien que se resfría en pleno verano... Joder, ha quedado mal porque me acaba de sonar antes de empezar, pero... Estoy resfriado, no tengo la nariz roja, creo que sí. Me cago en la puta. Mi vida es muy dura, macho, resfriados en verano. ¿Por qué? Por favor, que nadie ponga, ¡ay, qué asco! ¿Qué te has sonado? O medio ha sonado la nariz y tal. Por favor, son cosas normales, ¿va? Lo hacemos todos. No me has colonia, cabrón, no me has colonia. Tú cuando metes un cagardo eso huele que hay que echar ahí... Yo qué sé lo que hay que echar. Hace tiempo hice un vídeo con nuestra rusa de confianza, un vídeo que cogió muchas visitas. Sí, en YouTube a veces ocurre esto, que un vídeo, por alguna extraña razón, explota. Misterios de YouTube. La cosa es que cuando yo subo un vídeo, los días posteriores, pues estoy un poquito pendiente de los comentarios. Normalmente porque son comentarios vuestros, de los que estáis suscritos, de los que de verdad me importan. No comentarios de extranjeros, de gente que viene aquí un poco a tocar los webis. Estoy pendiente, dando corazones, el corazón que no te da ella. Estás más solo que la una, cabrón. Resumiendo, las primeras visitas de aquel vídeo, pues eran mis piquinis fieles. Bueno, las primeras visitas de todos los vídeos siempre son de piquinis fieles y ese no iba a ser la excepción. A los dos días o así, pues yo ya un vídeo subido ya dejo de meterme y ya pues me estoy preparando el siguiente vídeo, porque esto es un no parar, por lo cual ya los comentarios que empiezan a llegar a los dos días después de la subida, pues como que muchas veces ni me entero. Ese vídeo, dos, tres, cuatro días después, yo vi que estaba cogiendo como muchas visitas, como más visitas de lo habitual, pero yo seguía trabajando en los siguientes vídeos. Tiempo después, ese vídeo superó las 200.000 visitas y dije, me voy a meter a ver qué pasa aquí. Me metí y tenía como 5.000 manitas arriba, lo cual está muy bien, pero tenía 4.000 manitas abajo y más de 2.000 comentarios. La primera vez que lo vi dije, ni de coña me meto aquí a leer los comentarios que seguro que me han lapidado públicamente, porque claro, 4.000 manitas abajo no era muy prometedor. A veces, como youtuber, tienes que protegerte, porque claro, imagínate que tú tienes un mal día y te vas a meter a leer cientos o decenas de comentarios donde te están lapidando públicamente. Pues a lo mejor no te sienta bien en este body, ¿vale? Porque tienes un día malo y recibes mucho odio. La cosa es que tiempo después, bueno, hace dos días exactamente, por eso estamos aquí grabando, me dio curiosidad y dije, voy a ver los comentarios. ¿Y en qué momento? Vaya carnicería, vaya masacre. Yo no estoy vivo, esto es un holograma. Yo ya he muerto. Vale, chicos, estamos ya aquí en el vídeo en cuestión, donde sale aquí un calvo y una rusa que aparentemente parecemos felices. En verdad nos llevamos fatal, pero fingimos ser amigos en los vídeos. Hola, Claudia. Aquí tenéis 5.000, bueno, casi 6.000 manitas arriba frente a 4.000 manitas abajo. Y 2.130 comentarios. Os voy a ser sinceros, o sea, yo no he contado cuántas veces me han insultado, pero viendo la dinámica y viendo que hay más de 2.000 comentarios, me ha puesto el cuello a que hay más de 1.000 insultos o 1.000 veces me han insultado. Y si alguien está muy loco, que lo cuente. Pero es que vais a ver la dinámica, es que esto es una lapidación. No he visto semejante masacre en mi vida. Para empezar, el vídeo lo vio el señor Ernest Diff Sueña y Logra Mentoring. Y bueno, nos dejó aquí una biblia. Si alguien lo quiere leer... No, en su momento lo leí. Pero ahora no lo voy a leer porque el vídeo se nos va a 40 minutos. Básicamente, pues, justifica algunas cosas o alega algunas cosas o se defiende, entre comillas, de algunas cosas. Pero bien, todo bien. En plan, en general le gustó el vídeo. De hecho, lo recomendó en una historia de Instagram. Pero bueno, aquí se le va un poco la mano en el teclado y toda esta chapa nos cuenta. Si alguien lo quiere leer, pues que se meta en el vídeo. Empezamos. El amigo Solivan. Yo creo que el pelado le tiene envidia. Bueno, básicamente el insulto que se repite es que soy un envidioso, ¿va? Evidentemente le tengo envidia del cabello. O sea, el Joshua este me... El Joshua este me defiende. Toma corazón, Joshua. Me está defendiendo. Joshua, te queremos. ¿Dónde estás? Eres un héroe. Toma corazón. Pero es que el señor Solivan me llama envidioso y tiene 432 likes. Ese maldito comentario. El calvo ese es bien. Envidioso, de seguro la rusa quiere follarse a TheFitnessBoy. Aquí ya un 2x1 ya. Nos meta a la rusa y a mí. Te toca el pelo porque lo tiene. Además, con tus gestos y movimiento también describes envidia. Que con tus orejas sintonizo todos los canales de fútbol gratis. Hashtag puto calvo. 182. Manitos arriba. Anonymous hack. Es que... Vaya ratas. Vaya ratas. Ni siquiera ponéis vuestros putos nombres. La gente se ríe. Ja, ja, ja. ¡Dios! A mí me cayó bien el calvo. No entiendo por qué pones eso. Otro héroe. Hay muy pocos héroes. Casi todos hate. Bikini, ¿dónde estáis para defenderme, cabrones? Lo de las orejas me mató. Ja, ja, ja. Calvo. Se te nota demasiado que le tienes envidia a Ernest. 1.300 manitas arriba. ¿Pero qué os pasa? ¿Pero por qué? Es una chica encima. Qué raro una chica insultando. Vaya dos, te lo juro. Brotan envidia por todos los polos. El calvo sobre todo. Peludo puto. Esto es una carnicería. Aparte, el tipo es básico. Flaco. Pelón. Con pelos en la cara. Se llama barba, tío. Asco. El otro güey por lo menos liga a mujeres. Este lo dudo. Sí, soy virgen. No te jode. Sí, es horrible el pendejo ese. Los calvos son unos envidiosos. Soy calvo y no puedo con Ernest. Le comía todo, pero ojo, con desprecio. No, homo. Dios, otra vez Joshua defendiéndome. Se está pegando con todos. Es un puto héroe. Joshua, te queremos. Lionel Messi, que juega en el Barcelona. Cuánta envidia por parte del pelado feo este. Siete respuestas. Mira, ya no me voy a meter ni a leerlas. Porque es que me insultan y luego le comentan y me siguen insultando. Y se hacen como piña. O sea, esto es una pasada. Qué pesado este pelón. Para mí el pelón es envidioso. Creo que es bastante tonto. Calvo. Quince respuestas. Ya es que no me meto. Oye, qué calvo más pesado. Me dan ganas de golpearle. Que es algo que digo yo de broma en tono distendido. Pero si vos peladito, puto, no le pegas ni a un menor. Le llegas a enfrentar a él y te mata seguro. Menos gimnasio tienes pelado. Señor, no te fíes por las apariencias, ¿vale? Hay personas que practican deportes de contacto. Y en apariencia, pues no tiene la misma apariencia que una persona que va al gimnasio. Y hazme caso. Le revienta, ¿vale? Déjate de líos. Sin más. No va a ser el vídeo donde explique esto. Pero sin más. No quiero decir que mate ni deje de matar a nadie. Pero es que me hincha los huevos que haya gente tan básica de que por la apariencia diga, no, este le puede a este. Pero qué tonterías. He visto a gente fuerte que pegan como... Vamos, que es que no saben ni pegar. Por favor. El calvo este es tonto. Pinche pelón cabeza de rodillo. El cabrón lo único que quiere es que haya gente, gente con J, ole tú. Que opine lo mismo. Que opine lo mismo que él de verdad. Que hay que ser... Chico, pon comas, tío. Hay que ser envidioso, colega. Das asco. Como tu escritura. Pelado tobogán de piojos. Sois subnormales los dos. A tomar por culo aquí hasta el apuntador. Envidioso, hijos de puta. Envidioso el pelado de mierda este que se quiere coger a la rusa y no puede ni... No la pone ni en remojo el gay. Vamos a ver. Si soy gay, no debería querer con una chica. Pero empiezas diciendo que me quiero coger a la rusa y luego que soy gay. Aclárate, ¿vale? Pelado, pelotudo. ¿Por qué no te metes en tus cosas antes de criticar a los otros? Pero es que lo mejor de todo es que este vídeo no fue crítica. Solo que comento cosas en tono distendido para amenizar el vídeo y para aportar información. Pero la mayoría de las cosas las digo de broma. Bueno, chicos. Como podéis ver la dinámica y teniendo en cuenta que hay más de 2.000 comentarios. Me creéis cuando digo que seguro que más de 1.000 veces me han insultado en este vídeo, ¿verdad? A ver yo, tal masacre, me entró curiosidad y dije, voy a volver a ver el vídeo que a ver qué hostias dije o hice para recibir tanto odio. Quiero brillar, quiero destacar. Voy a llevar mucha cafeína en sangre. ¿No? El fin de chile a cafeína, o sea, cómo va. No, pero te pierdas como todo el rato un poco de tambaleo. Cocainoma, ¿no dices? Un chico delgadito. ¿Veis? Digo bromas de estas, que es obvio, que no es cocainoma, no es obvio. Y que toma mucha cafeína tampoco sería un problema. Bromas de este estilo, chicos. Me han lapidado y no hice nada. Me siento. Es que me hicieron sentir como pena por mí mismo, ¿no? Esto de que tú ves a una persona que la están lapidando y no se lo merece y sientes pena. Pues he sentido pena de mi yo del pasado porque es como, son bromas así de este estilo que lo han sacado de contexto. Es que están locos. Y a ver, explícalo. Sí, pues es como un gesto como de seducción en cierto modo. ¿El mordese la lengua así? Sí, vamos a verlo otra vez. A mí me pone nervioso, a mí no me seduce. Ernest, a mí no me seduce, me pones nervioso. Es broma, es broma. En realidad, pues no sé, me puede hacer gracia que una persona se haga muchas fotos mordiéndose la lengua. Pero tampoco me afecta, me da igual. Es broma, es para darle un toque distendido al vídeo. Es para amenizar, es que es para darle un poco de, yo qué sé, que a lo mejor no lo consigo. Que tú igual me dices, no, pues a mí me parece que la cagas. Pues muy bien, pero la intención es esa. Entonces, quédate con la intención, ¿no? ¿Vas lapidado? Sabe que es guapo y está delante de las chicas y quizás es por eso. Porque él sabe, él tiene esa confianza quizás de decir, yo sé o me creo guapo, que luego soy relativo. Claro. Y estoy tan cómodo que... Él de primeras, cuando se acerca a una chica, ya él es como si tuviera asumida la verdad de que le va a gustar. O sea, él en ningún momento... Da por hecho que va a gustar, ¿no? Exactamente. A ver, en este punto sí puede dar o dejar un poco entrever como que tengo disconformidad, ¿no? Pero que tengo disconformidad, no porque una persona, pues, tenga una percepción de sí misma de que es guapa. Es un chico atractivo, es una evidencia en términos generales. Habrá gente que le parece más atractivo o menos. Pero tirando de lo que coloquialmente se entiende por una persona atractiva, de un buen físico, una cara agradable, pues... Es un chico atractivo, claro que sí, es una obviedad. Pero lo que veníamos comentando es que es una persona que quizá tiene una percepción tan positiva de sí mismo, que eso en principio no es un problema. Tener el ego alto no es un problema. El problema es el uso que le des. Y yo, pues, como hemos comentado, como que da por hecho o puede dar por hecho que va a gustar sí o sí, sin excepción alguna, que es lo que estábamos comentando. Que quizás también es un error de interpretación de nosotros, pero ese hecho de que una persona va por la vida creyendo que sí o sí va a gustar a todas las personas, sin excepción, a mí no me termina de casar, simplemente. Pero es un chico agradable, es un chico atractivo, es un chico simpático, es un chico con buenas habilidades sociales y eso es una obviedad. Y yo no lo voy a negar, que le vaya muy bien a Arnés, da igual si me cae bien, si me parece un chico majo. Es lo mismo, o sea, está totalmente dirigido a la chica del top blanco, porque yo me arriesgaría de decir que en cierto modo le gustó o le interesó o tampoco sé si su objetivo era gustarle a esa, pero el del otro pasa completamente. Igualmente da más pie a conversación y por eso se centró más en ella, ¿no? Al final estás haciendo un vídeo y hay una persona que habla mucho, interactúa y la otra está callada, ¿no? Es como que... Eso no puedo saber. Ahí lo estoy defendiendo a Arnés. Porque ahí yo creo que la rusa se equivocó en cierto modo. Por si una persona no interactúa y estás haciendo un vídeo y una está callada y la otra te da pie, pues hombre, te centras en esa, porque si la otra es una puta celga que está ahí parada que no habla, ahora me van a venir hate por llamar la celga. No, cómoda con él. Ves, de nuevo lo mismo. Apretado el pectoral. Jesús. Otra vez pelo. Y antes aprieto el pectoral. Vale, aquí insisto, se ha tocado el pelo, se ha tocado el pelo. Lo que los fenómenos estos han sacado, las conclusiones de que como yo soy calvo, lo señalo porque tengo envidia, pero sois subnormales o qué os pasa. Lo señalo porque estábamos analizando el lenguaje no verbal. Vale, y anteriormente la rusa ha señalado que tocarse el pelo, porque lo repite varias veces, significaba algo. Entonces, si lo hacía, se lo decía como para confirmar lo que había dicho ella anteriormente, de que sí, de que es un gesto, es algo del lenguaje no verbal, que lo repite. Para decir, eh, que lo ha vuelto a hacer, que tienes razón, rusa, que sí, que es un patrón que lo lleva repitiendo. Pero si ese patrón hubiera sido, en vez de tocarse el pelo, tocarse, arrascarse la oreja, también le diría, eh, se arrasca la oreja. Y tengo orejas. Pero, como fue el pelo, se toca el pelo porque él tiene y tú no. Sois subnormales, hijos de puta. Todos los que me habéis insultado, sois subnormales. Ahí diría que ha hecho un gesto raro cuando le ha preguntado, cuando ha dicho, esto es un poco paranoia, eh, pero le ha dicho como, me fijo en que sea guapo. Es como, no, no, no le sea la cara, no me gusta que, ¿sabes? No sé él si le gustará su cara o no. Está claro que su cuerpo le gusta de su cara, no sé qué opinará. Yo creo que tiene ego en general bastante completo. Sí, bien repartido, yo no creo que tenga ninguna queja de su cara. Bueno, yo juraría que no le ha gustado, no le ha gustado mucho que la chica diga lo de la cara. Sí. Aquí con ego completo, igual me expresé mal, básicamente lo que quería decir es que no creo que Ernest tenga algún problema con su cara porque es un chico guapo. O sea, en realidad estaba insinuando que no creo que tenga problemas por eso, porque pienso que es un chico guapo sin ser gay. Ya sé que muchos piensan que los chicos no pueden opinar sobre que otros chicos son guapos sin que les guste. Pues sí, a mí me gustan las mujeres, bueno, me gusta Pica, que estoy casado ya casi, y me parece un chico guapo. Entonces, un envidioso que llama guapo, que tiene una percepción de otro que es guapo, tiene buen cuerpo, tiene carisma, habla bien, es inteligente, ¿eso es un envidioso? ¿Un envidioso tiene esa percepción, esa opinión sobre otra persona? Venga, vamos. ¿No tienes ningún cuerpo objetivamente? No, simplemente está bien. Es que si te fijas en esta escena... Él está bien, joder. Ella está quieta. Aquí, de ese chico, estamos hablando, y dejo un comentario de que también es un chico que está bien físicamente. Comentarios de persona envidiosa, ¿eh? Vamos, muy normal. Es que me cago en su calavera. Lo que podemos sacar en claro de este vídeo es que el odio motiva más que el amor para comentar. Porque viendo que hay más manitas arriba que abajo y viendo la dinámica o la cantidad de comentarios y el estilo de estos, pues veo muy poquitos comentarios de apoyo y muchos de odio, pero hay más manitas arriba que abajo. Entonces hay mucha gente que le da like, pero no comenta nada, pero los que dan dislike tienen que dejar constancia de lo que me odian. Puto calvo. El odio es una fuerza imparable. Me voy aquí a justificar, a proteger, a decir, me insultan injustamente porque no me conocen. No, pero de verdad lo pienso. Pienso que si es el primer vídeo que ves mío y no conoces cómo soy, no conoces mi personalidad, cómo hablo, cómo digo las cosas, pues claro, la primera vez que ves a pico, pues te puedes llevar una imagen equivocada. Porque ya os digo que se han tomado todo de manera literal y es que yo tengo una buena imagen de The Fitness Boy. Es que es de los que mejor imagen tengo. Lo gracioso y paradójico de todo esto es que ellos han sacado algo de contexto, pero imaginemos chicos por un momento que no lo han sacado de contexto, que yo literalmente sea una persona que le tiene envidia. Supongamos que yo tengo envidia y la dejo presente, pero acaso ellos con esa actitud estarían demostrando ser mejores acosando en masa, regocijándose de atacar todos a una persona, porque una vez que empiezan a interactuar entre ellos, se regocijan, cuando ven que comparten la misma opinión, se regocijan del ataque a una persona. ¿Estarían demostrando ser mejores ellos que yo si yo tuviera envidia? ¿En serio? ¿Eso es ser mejor? ¿Parece mal que una persona le tiene envidia a otra y acosar miles de personas a una misma persona? ¿Eso es mejor? ¿De verdad? ¿Si os parece mal que una persona le tenga envidia a otra, creéis que es mejor esa actitud? ¿En serio? Yo podré caer bien, yo podré caer mal, pero siempre va a haber una cosa que me diferencie de este tipo de personas. Que yo estoy delante de la cámara y muestro mi cara y ellos están detrás de la cámara en la sombra. Y por gente así, mucha gente deja internet. Sí, porque hay mucha gente que no puede soportar este tipo de cosas. Porque hay gente que no lo puede gestionar bien. Y por esas personas lo dejan. Por favor chicos, vosotros al menos nunca seáis así. Tenéis que poneros este límite. Nunca le digáis a una persona por internet algo que no le dirías en persona. Márcate eso como referencia. Si lo que voy a escribir no se lo diría si le viese en persona, no lo escribas. Pero bueno, va. Son cosas que pasan de la internet. Y me voy a despedir chicos. Muchas gracias por ver a este calvo. Y nunca seáis así, por favor. Dadme cariño. Os voy a dejar por aquí este vídeo, por si no lo habéis visto, que está bastante chuli. Y os voy a dejar por aquí por si queréis formar parte del Calvo Team. Pues nada chicos, muchas gracias por verme. Un saludo, un abrazo y hasta luego. ¡Gracias!